Por una senda estrecha andaba yo Por una senda estrecha andaba yo Ahí a un extraño vi La carga que llevaba a mí Era una cruz que conocí Vendrá en tu cruz y sígueme Oí su tierna voz llamada Pegarle nunca rolaquen Por mí, subí, aquí es verdad No, 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 no Dame al Señor Jesús y Él me habló Sus manos lastimadas vi Las huellas del desprecio que Él sufrió Sufrido por el que te dio a mí Vendrá en tu cruz y sígueme Oí su tierna voz llamada Dejá, déjale nunca Por aquel Por mí, subí, aquí es verdad Gracias, gracias Gracias, Padre Gracias, Hijo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Señor, tú eres bueno Gracias, gracias Gracias, Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video